Te propongo algo, volvamos a ser niños por un momento y recordemos cuando corríamos detrás de un balón. Era un juego, pero también mucho más. El fútbol cuando se es niño es ilusión y una oportunidad para soñar. Ahora, seamos niños de hoy. ¿Te das cuenta que el fútbol sigue siendo lo mismo? Un Gol para la Vida es el proyecto que llevan adelante CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, a través de su programa Somos y Odebrecht, el cual utiliza el fútbol y el juego como herramientas para el desarrollo. A través de dinámicas organizadas fomenta habilidades sociales y prácticas saludables en niñas y niños de entre 6 y 14 años. Niños como nosotros. Así, a la alegría de patear una pelota, le sumamos una serie de juegos que buscan generar bienestar y desarrollar nuestras destrezas y las de aquellos que acompañan nuestra formación. Pues profesores, padres de familia y autoridades locales incrementan sus competencias al ser parte del programa. De esta manera se crea un ambiente positivo que permite potenciar nuestras habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos, así como generar prácticas saludables. Todo eso fomenta valores, bienestar social, físico e inclusión social. Es una idea simple, pero efectiva, que forma parte de la red Somos, Red del Deporte para el Desarrollo de América Latina, una iniciativa de CAF, que apuesta con ella por el deporte como mecanismo efectivo para la formación humana integral. El gran valor de Un Gol para la Vida ha permitido que CAF y Odebrecht vean en ella una oportunidad de réplica en diferentes zonas del Perú, para beneficiar a muchos otros niños. Eso le ha permitido al proyecto estar presente en cuatro obras de infraestructura ejecutadas en tres regiones diferentes, lo que se refleja en cerca de 3.000 niñas y niños y 100 docentes que participan a través de 10 instituciones educativas públicas y una sede deportiva comunitaria. Gracias a eso, Un Gol para la Vida se ha convertido en el primer proyecto de responsabilidad social que Odebrecht plantea en el Perú con visión corporativa, y que ahora es parte de su propuesta de sostenibilidad y de su propia identidad. Porque cuando nosotros, los niños, vemos a CAF y a Odebrecht, ya no vemos solo un banco o una gran obra. Ahora vemos una oportunidad para jugar, soñar y generar resultados positivos para todos. Y ese es el verdadero gol. Nuestro gol, tu gol, un gol para la vida.